TAMO POR TODOS LABO Tamo por todos lados, Nunca me han atrapao Acas solo dos lados Trágate el bacalao piroteño en el lago, lago, desorden y tres bajos, vagos, escupiendo to'a' largo, lago, vamos a view, hey, estoy borrado, hey, mis soldados, hey, panza de su, hey, del macraco, hey, que mierda hablamos, yo cuando hablamos, solo derrochamos guerra, carima, ramos, un pa' de gramos, ya tengo hasta de tu piel, la perra, estoy sacando su minicu, estoy bebiendo martini, eh, disparo a quemar ropa, saco su ropa, me escapó chile, uh, disparando en el clac, clac, mirando en el clac, clac, joven Franky son gratas, me escuchan mientras tiran, willy, willy, estoy borrado, hey, voy drogado, hey, tres disparos, hey, no hay problema, no hay day, estoy borrado, hey, voy drogado, hey, tres disparos, hey, no hay problema, no hay problema, hey, 3 disparos, eh, 3 pistiras, de fertility formas, caurello, Todo bien, es verdad? Gracias por ver el video.